Música Era Bencamin Oviedo, vecino de esa región Música En el rancho del Consuelo, mucho tiempo se ocultó Música Pero Benigno Rodríguez, jefe de esa comisión Música Junto con Pedro Ramírez, al lugar se dirigió Música Benigno le dice a Pedro, hay que entrarle con valor Música Bien puede estar en el rancho, o sea en una labor Música Cuando llegaron al rancho, Benjamín los conoció Música Con una lluvia de balas, Oviedo les contestó Música A los primeros balazos, Benigno ya no tiró Música Porque una bala certera, un brazo le destrozó Música El 31 de enero, muy triste se despidió Música Benigno, muy mal herido, de camino muerto quedó Música Música En Guadalupe, Victoria, municipio de Cerralbo Música A muerto Pancho Treviño, era nativo de Hidalgo Música Música A un juego de baraja, a Panchito lo invitaron Música 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 El capital que tenía, ahorita se lo ganaron Música Todo lo que me han ganado, mañana estará pagado Música Música En mi rancho los espero, para entregarles el ganado Música Cuando este se vio perdido, tu mente se trastornaba Música Música Al pensar que su familia, en la desgracia quedaba Música Música Pancho salió de su casa, con la intención de matarse Música Música Antes que deseen la ruina, mejor quiso suicidarse Música Música Pancho sacó su pistola, y con sus labios la besa Música Para quitarse la vida, se dio un tiro en la cabeza Música Que Diosito me perdone, por esta acción cometida Música Adiós mi esposa y mis hijos, adiós mi madre querida Música Voy a dar un por menor, de lo que a mi me ha pasado Música 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 Que me han agarrado preso, siendo un gallo tan jugado Música Que me han agarrado preso, siendo un gallo tan jugado Música 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 Me fui para el agua prieta, allá no me conocía Música Música A las once de la noche, me aprendió la policía Y a las once de la noche, me aprendió la policía Música Música Me aprendieron los gendarmen, al estilo americano Música Música Como era hombre de delitos, todos con pistola en mano Como era hombre de delitos, todos con pistola en mano Música 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 Donde yo fui procesado, por causa de mi torpeza Música Donde yo fui procesado, por causa de mi torpeza Música Música Despedida no le doy, porque no la traigo aquí Música Música Se la dejé al santo niño, y al señor de Mapimí Música Se la dejé al santo niño, y al señor de Mapimí Música Música Por traficar con la droga, que nada de muerte les dieron Música Pensaron hacerse rico, pero no lo consiguieron Música Los tres caronzo en la carga, Música Música Al cruz al nuevo Laredo, Música Música De Gale a Naya Rambert, que allá la carga maldita Música 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 Que allá los americanos, buscan como agua bendita Música 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 Se fueron hasta la vida, Música Música Pasaron por Monterrey, un domingo muy temprano Música Música Dos hombres de mucha ley, cargando su contrabando Música Tenían pensado cruzarlo Música 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 Cuando llegaron al puente, nos estaban esperando Música 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 Cuando el alto les marcaron, sus pistolas dispararon Música Música Matando a tres policiales y un linche del otro lado Pero lograron herirlo Y fue como los pescaros Pena de muerte dictó Y el que juzgó sus delitos La suerte así lo marcó O así lo quiso el destino Que vinieran a morir A las orillas del río En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Fue un jueves 20 de abril Como a las tres de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballo Y perdieron su dinero Fue don Mónico de Luna El que en la mecha prendió Y a los primeros brazos Fue el primero que corrió Mariano Pérez en las manos de un abril Mariano Pérez decía Muy mal Si fue en sus razones Yo también muero en las rayas No soy crea de correlones Y si no peres decía Dejalo ya por la paz Pues así nos convendría Por Dios que no digo más Mariano Pérez decía Nos pegaron a la mala Y eran hablado derecho Otros gallos les cantarán Y si no cayó pa'l sur Pa'l norte cayó Jesús María no para el oriente Como pintando una cruz Vuela, vuela palomita Vuela paloma querida Lidia al padre de los penes Y aquí terminó su vida Un halcón anda volando Sus alas no le han cortado Aunque muchos cazadores De arriba quieren tumbarlo Pero les falta la mira Con las ganas se han quedado Él anda libre en la sierra Recorrendo sus praderas Y la suerte lo acompaña Para el lado que navega Tiene mucha inteligencia Y sus deseos lo demuestra Y sus deseos lo demuestra Si llegarán a tumbarlo Pa' quedarse con el trono No pueden cantar victoria Porque tiene dos retoños Que tienen sus mismas garras Y miran lejos sus ojos Para llegar a ser grande Tienes que empezar de abajo Música Porque la vida te enseña A cuidar bien tu trabajo Y cuidarte de traiciones Porque la envidia es el diablo El trabajo no es llegar Sino saber mantenerse Porque los que están abajo Miran si puedes caerte Pero va a ser imposible Música El viento lo favorece Música Ya con esta me despido El halcón anda volando En sus ojos lleva el brillo Su gente lo está esperando Con su plumaje tan fino Ya me despido cantando Música Ya pa' cruzar la frontera Nos detiene un federal Música Exigiendo documentos Nos empieza a registrar La carga Aquí la llevamos Dinero te va a sobrar Música Entrego este portafolio Con cuatrocientos millones Con cuatrocientos millones Música Pero déjanos marchar Nos esperan los patrones Ya quieren el cargamento Ahí tú verás si te opones Música Descontesta el federal Aquí quedan detenidos No agarro ni un solo peso Ni van a Estados Unidos La carga se decomisa Ya se darán por vencidos Música No dejas alternativa Testarudo federal Música Nosotros ya somos tres Y aquí ya nunca te irás Aquí mismito te mueres Te vamos aquí a enterrar Música Con el rugir de metralla Cayó muerto el federal Música Nos rodearon las patrullas Ya fue imposible escapar Adiós Digo a mis amigos Quizá ya no nos verás Música Música Les contesta el federal Música Aquí quedan detenidos Música No agarro ni un solo peso Ni van a Estados Unidos La carga se decomisa Ya se darán por vencidos Ya se darán por vencidos Música Música Ayer salí de Reynosa Con un costalito Con un costalito verde Música Pegué mil kilos de mota No quedaron a deberme Todito me lo pagaron Que bonito es el billete Música Música Largo se me hacía el camino Para celebrar con mis cuates Música Música Como no venía tranquilo Tuve que echarme unos pases Tocaba mi costalito Y me soñaba en el baile Música Música Al fin me sonrió la suerte Que de tres retafilados Música Y se me enfermó la gente A tres me hospitalizaron Pero como hubo billetes Pronto se recuperaron Música Casi volaba en mi troca Quería abrir el costalito Música Música Ponte los miles de dólares Con mi esposa y mis guachitos Ahora véanme con la moza Disfrutando lo bonito Música A salud del costalito Ando pedo y bien alegre Música Con damas y con amigos Ay que bonito se siente Gracias a mi costalito Esto siempre da pariente Música Al fin me sonrió la suerte Que de tres retafilados Música Y se me enfermó la gente A tres me hospitalizaron Pero como hubo billetes Pronto se recuperaron Música 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 Por andar haciendo señas Mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarse Que lo matara a un amigo Música Alegre estaba la fiesta Se celebraba Se celebraba una boda Música Música Pulido y amo intomado Le hacía señas A la novia A veces quería Besarla Como si estuviera sola Música Antonio Pulido Música Música Pulido se tira Pulido se tira un grito Que se oye en el rancho entero Música A mi lembra que me cuadra la quiero Porque la quiero Si alguno se me atraviesa Se lo despacho a San Pedro Música Música Se agarraron a balazos Se dieron a quemarropa Música Cayo bien muerto pulido Y echó sangre por la boca Antonio no más herido Pero por poco hoy le toca Música Pulido perdido la vida Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre Que sigue a mujer ajena Música 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 Todo el hombre sin palabra Me conoce el mundo entero Música Música Donde quiera que me paro Me dicen el tracalero Música Nomás por los benditos Que tengo por ahí regados Música Dicen que soy tracalero Pero están equivocados Música Porque yo no tengo deudas Música Ni grandotas Ni chiquitas Música Solo tengo compromisos Con las mujeres Con las mujeres Bonitas Música 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 Soy un tigre bien matreo Para que lo he de negar Música Música Donde me gusta el almuerzo Donde me gusta el almuerzo Siempre vuelvo a merendar Música Ahora si estoy endrogado Y no se que voy a hacer Música 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 Así como vuela el viento Música Van volando los rumores Música De que soy un tracalero Soy tracalero de amores Música Música Desde lo alto de la sierra Vigilo toda mi siembra Música Que no se me están los verdes Si me quemen mis parcelas Aunque los tengo comprados Hay veces que no cooperan Música La lluvia moja la tierra Que mi mota hace crecer Música Música Me gusta mirar la sierra Que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo Me va a dar vida de re Música Ya van para cuatro meses Que me encuentro aquí metido Música Música Con un gallo de la verde Hasta del hambre me olvido En mi mente solo tengo Cuidar día y noche el plantillo Música 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 Inoculares y un radio Para andar siempre alterado Tengo gente a la redonda Que todo me está avisando Música Ahí le va un saludo a mi compa Erika Río Hasta Chilapa Guerrero Música Música Ya por la noche no duermo Solamente me imagino Música Que la estoy empaquetando Y al otro lado la envío Y que con billetes verde Me la pagan esos gringos Música Música Esta vez no me la encuentran La tengo bien escondida Música Los ardos parecen perros Van buscando mis plantitas Los finos la tapan bien Ya ni el boludo las mira Música Si todo me sale bien Cosecharé mis parcelas Música La metemos a secar Bien escondida en las cuevas La empaquetamos y lista Estará para venderla Música